Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido, así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra de Chivas, en una edición más del Clásico Nacional. Crack, deja ahora mismo tu buen like y de ya si apoyas a las Chivas. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios si crees que la América ganará y también si es que lo apoyas. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 11 y el día de hoy amigos tendremos el partido más atractivo de esta jornada, cuando el equipo de Chivas reciba en cancha del Estadio Akron a las Águilas de la América. Cracks, por un lado tenemos a los locales las Chivas, dirigidas por Víctor Manuel Bucetich, llegan a este partido no tan bien, ya que la jornada pasada terminaron de empatar a uno frente al equipo de Mazatlán. Ahora cracks reciben una dura visita de las Águilas de la América y sin duda será vital sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de la América, las Águilas, dirigidas por Santiago Solari, llegan a este partido amigos, después de que la jornada pasada lograran sacar los 3 puntos. Llegan bastante bien anímicamente y buscarán sacar los 3 puntos de cancha del Estadio Akron. Cracks, en la tabla general encontramos a las Águilas en la segunda posición con 22 puntos, mientras que las Chivas, las Chivas se encuentran en la novena posición con 12 puntos. Y bueno amigos, dicho todo esto, el Clásico Nacional entre América y Chivas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de este partido. Se verá por la señal abierta de Azteca 7 y del Canal 2, el Canal de las Estrellas, y se jugará el día domingo 14 de marzo, a partir de las 8pm, hora del tiempo del centro de México. O bien, si no cuentas con este servicio, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. ¡Suscríbete al canal!